Oscar Danilo Rosales, excarcelado político, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. El pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Pedimos pues que no cierren el canal porque es el canal del pueblo, de la denuncia que nosotros los presos políticos hacemos públicamente, ¿verdad? El gobierno lo quiere cerrar, la DGI lo quiere cerrar por callarlo, por sacar las noticias de nosotros. Le hacemos el llamado que no lo cierren porque esa es la denuncia de nosotros. Son un medio de que pues hacemos las denuncias públicamente nosotros, ¿verdad? Es un canal que no tiene pues, no tiene ni voz ni mando del gobierno, ¿verdad? A veces es un canal privado. Rosales aprovechó para demandar una Navidad sin presos políticos. Es triste porque pasar en Navidad 24, 31 o diciembre encerrado, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el pueblo de Nicaragua sepa que no queremos presos políticos, ¿verdad? Navidad sin presos políticos, ¿verdad? Hacemos un llamado a todos nuestros hermanos que nos unamos a la lucha. El agua, la comida, la luz, que siempre las cortan, cuando nos ponemos rebeldes, siempre hacemos pues, hacemos huelga de hambre y siempre nos castigan, nos cortan las visitas y todo. Nosotros creemos que el pueblo de Nicaragua sepa que la lucha es de todo, de todito. Para Noticias 12, Castalia Zapata.